Música Comunicidores Se llegaron esta mañana Una delegación Para superizar Para verificar Nuestro rueda vigesino Que los vecinos contamos un libro O como estamos Hoy demostraremos lo que es el ruedas Y en estos momentos Música Tenemos el conjunto de Huayla Moderno Señores, al compás de grandes Pasiones orquestales, al compás de los mejores Conjuntos del Huaylas Nos alistamos ya para lo que será el gigante Encuentro del Huaylas 24, 25 y 26 En el complejo Acobamba De Vitarte con Frama Producciones Así comenzamos este maravilloso Especial del Huaylas Bailando Huaylas como tiene que ser En la construcción Lucy Reyes Y me quedo con ustedes para presentar A los mejores conjuntos que estarán llegando Este 24, 25 y 26 Al complejo Acobamba De Vitarte Acompáñenos A bailar rico Huaylas ¡No puede ser NOS! ¡No puede ser! ¡Gracias! 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 ¡Llevo... ...el único... ...verdadeiro... ...original... ...iecisiete concurso nacional... ...Drama... ...dos mil diecinueve. Veinticuatro... ...veinticinco... ...y veintiséis. De marzo. ¡Complejo Acobamba! ¡Para Jerota, gore de Nevitarte! Frente a frente, Huracán de Mantaro, Inconfundigas y Ayacucho, Supersensación del Perú, Emperadores del Huancayo, Excelentes del Perú, Nueva Internacional Perú. ¡Embajadas! ¡Guaylas Roderno! ¡Los Ángeles Virgen del Burdes! ¡Carrito de la Libertad! ¡Unión Progreso Chongos Bajo! ¡Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi! ¡Asociación Picaflor de los Andes! ¡El Poderoso Papá Palias de Chongos Bajo! ¡Centro Cultural Palias de Chongos Bajo! ¡Alianza Pucará! ¡Nueva Sociedad Cultural Zapayanga! ¡Virgen de las Mercedes de Chupuro! ¡En Guaylas Antiguo! ¡Macatal Puyas y Pampa! ¡Sebada Jalúy de Guasicancha! ¡Talpul Guaylas! ¡Santa Magdalena Canipoco! ¡Rosas y Claveles de Huancán! ¡Talia Huaita de Huancán! ¡Y más de 40 conjuntos de Lima! ¡24, 25 y 26 de Marzo! ¡Frama 2019! ¡Complejo Acobamba! ¡Paradero Tagore de Vitarte! ¡Sí! Señoras y señores, nos quedan escasamente unos cuantos días para lo que será el encuentro más grande del Guaylas en su máxima expresión. Guaylas moderno, Guaylas antiguo y también las mejores agrupaciones orquestales. Y cuando hablamos de grandes orquestas, hablamos de la gran orquesta Papá, la pesadilla de todos los tiempos, Huracán del Mantaro. Me encuentro con su director, Macedonio Rojas Santos. ¿Qué tal, Macedonio? La invitación a todo ese pueblo maravilloso que espera con ansia la llegada de Huracán del Mantaro al complejo Acobamba. Justamente, en primer lugar, gracias a la invitación de Frama Producciones, ¿no? A don Pablito, que el día 24, 25, 26 de Marzo de 2019, Huracán del Mantaro estará presente en el gran concurso, 17 concursos de Frama, en local Acobamba. Y ahora, invitamos, pues, a todos nuestros hinchas, a nuestros grandes admiradores, padrinos en general, que queremos ver ese día a todos ellos gozando al lado de nosotros con las primicias del Guaylas, ya que vienen novedades, ¿no? Ahí estamos. Ya lo saben, amigos, ahí está la invitación y, por supuesto, ya confirmado la presencia de la gran orquesta Huracán del Mantaro, la orquesta Papá. No se olvide, 24, 25 y 26 en el complejo Acobamba de Vitarte, entrada portadores. Nosotros nos vamos bailando a esta linda primicia, el compás de Huracán del Mantaro, esta primicia que dice... Al papá se le respeta. Muy bien, señores, me voy bailando con Frama Producciones. ¡Gracias! 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 y veintiséis de marzo complejo Acobamba para Jerota, gore de evitarte frente a frente huiracán de mantaro y confundir hacia Ayacucho super sensación del Perú emperadores del Huancacho excelentes del Perú nueva internacional Perú embajadas, fue a ir a su agarrón Los Ángeles Virgen del Hurres Cerrito de la Libertad Unión Progreso Chongos Bajo nueva sociedad San Cristóbal de Guayucachi, Asociación Picaflor de los Andes El Poderoso Papá, Palias de Chongos Bajo, Centro Cultural Palias de Chongos Bajo Alianza Pucará nueva sociedad cultural Zapayanga Virgen de las Mercedes de Chupuro en Guairas Antiguo Macatal, Puyas y Pampa Cebada Jalui de Guasicancha Talpul Guaylas Santa Magdalena Canipoco Rosas y Claveles de Huancán Talia Guaita de Huancán y más de 40 conjuntos de Lima 24, 25 y 26 de marzo Frama 2019 Complejo Acobamba Paradero Tagore de Vitarte Se viene el gigante concurso del Guaylas Frama 2019 Los días 24, 25 y 26 en el gigante complejo Acobamba de Vitarte en la alfombra verde entrada por Tagore Ahora me encuentro señoras y señores muy bien acompañada con los guapos chicos, los apuestos chicos y las hermosas señoritas del conjunto de Guaylas Financistas de Viques ¿Qué tal mi amiga? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Ashlyn Ashlyn Cuéntame cómo van los ánimos para este maravilloso concurso Bien, venimos con muchas ganas de participar en este hermoso concurso de Frama Producciones ya que hemos campeonado en Zapayanga, Huacrapuquio en distintos distritos del bello y hermoso Valle del Mantaro venimos con muchas ganas de participar en Frama con todas las ganas del mundo de poder también llevarnos esa hermosa copa pues ¿no? Wow, ellos han hecho una gigante campaña en la ciudad incontrastable de Huancayo y ahora se preparan para llevarse la copa de este maravilloso concurso en este 2019 ¿Cómo van los ensayos? Con mucha fuerza preparándonos, como te comentaba, para ir con todo y ganar el concurso de Frama sabemos que tenemos mucha competencia, que hay muchos conjuntos que están preparándose y dándole con todo pero ahí estamos nosotros también para poder hacerle competencia a todos ellos ¿Cuántos títulos tienen Financistas de Viques en Frama? En Frama tenemos varios, el último que hemos ganado tenemos uno recién hace poco, no recuerdo bien la fecha 2015, si no me equivoco, 2016 tenemos varios, varios títulos ganados tanto aquí en Lima como en el hermoso Valle del Mantaro, ¿no? en Huancayo Muy bien señoras y señores las palabras y por supuesto también pues los chicos están con los ensayos a full prometen este 2019, ellos quieren llevarse su copa quieren ser los campeones nacionales y como lo dijo, hay mucha competencia, buena competencia competencia de la buena, este 24, 25 y 26 en el Complejo Acobamba la invitación a todos los hinchas de Financistas de Viques los invitamos a todos este 24, 25 y 26 en el Complejo Acobamba a que disfruten todos del hermoso Huaylas Huanca y que bueno, para que también puedan deleitarse de los ricos platos que va a haber allí de la cantidad de conjuntos que van a venir y también me imagino que va a haber conjuntos invitados de Huancayo, de Lima y que vengan todos a disfrutar del hermoso Huaylas Huanca, ¿no? Así es señores, desde Huancayo, de aquí de Lima Huaylas Moderno, Huaylas Antiguo que estas cantantes sabrá de todo Frama 2019 con los Financistas de Viques 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 Juventud Carapeno Luego Fraternal San Cortodillo de Vígles Luego Real Sociedad Vígles Luego Real Sociedad Vígles Luego Real Sociedad Vígles Luego Real Sociedad Vígles Super Sensación del Perú Emperadores del Huancacho Excelentes del Perú Nueva Internacional Perú Embajadas Guayra Suerno Los Ángeles Virgen del Urres Cerrito de la Libertad Unión Progreso Chongos Bajo Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi Asociación Picaflor de los Andes El Poderoso Papá Palias de Chongos Bajo Centro Cultural Palias de Chongos Bajo Alianza Pucará Nueva Sociedad Cultural Zapayanga Virgen de las Mercedes de Chupuro En Guayras Antiguo Macatal Puyas y Pampa Cebada Jalui de Guasicancha Talpul Guaylas Santa Magdalena Canipoco Rosos y Claveles de Huancán Talia Huaita de Huancán Y más de 40 conjuntos de Lima 24, 25 y 26 de Marzo Frama 2019 Complejo Acobamba Paradero Tagore de Vitarte Se vive la fiesta del Guaylas Señoras y señores 24, 25 y 26 Todos nos vamos al local Complejo Acobamba de Vitarte Entrada por Tagore Precisamente nos quedan unos cuantos días Y estamos ya a la expectativa Estamos prácticamente en la antesala A este maravilloso concurso Roque, nos quedan poquitos días ya Para lo que será este encuentro del Guaylas Con las mejores orquestas Y por supuesto No podían faltar los excelentes del Perú Sí, confirmando la presencia De la orquesta excelente del Perú En este evento de Frama Que será algo inolvidable Con las mejores orquestas del Guaylas Del centro del Perú La invitación a todos los hinchas De los excelentes del Perú De repente va a haber un color de globo característico Para que las chicas se vayan alistando Roque Bueno, invitamos a todo el público A toda la hinchada de los excelentes del Perú A los padrinos Y por favor, ¿no? Llevar el color azul De los excelentes del Perú Para que así se sienta el apoyo de todo el público De la hinchada Muy bien, señoras y señores Vamos a bailar Guaylas Vamos a disfrutar el Guaylas Por supuesto En su máxima presión 24, 25 y 26 En el Complejo Acobamba De Vitarte Con los excelentes del Perú Y yo me voy bailando Con esta linda primicia 2019 ¡Visotosas! ¡Visotosas! Deتم vetar La protección futbol languages Y los exigentes Donde ya no sablo Con el público Arriba a los padrón peruanos Son Armas y señores Arriba a losFT Arriba a los支持 La música Y la música Y la cultura Arriba a los glaze Y la música Y el Discord Es huev ¡Gracias! Diego, el único, verdadero, original, diecisiete concurso nacional, trama dos mil diecinueve. Veinticuatro, veinticinco y veintiséis de marzo, complejo Acobamba, para Jerota, gore de evitarte. Frente a frente, huracán de mantaro, inconfundigas de Ayacucho, supersensación del Perú, emperadores del Huancayo, excelentes del Perú, nueva internacional Perú. Embajadas, Guairas Roderno, Los Ángeles Virgen del Urdes, Cerrito de la Libertad, Unión Progreso, Chongos Bajo, nueva sociedad San Cristóbal de Guayucachi, asociación Picaflor de los Andes, el poderoso Papá, Palias de Chongos Bajo, Centro Cultural, Palias de Chongos Bajo, Alianza Pucará, nueva sociedad cultural Zapayanga, Virgen de las Mercedes de Chupuro. En Guaylas Antiguo, Macatal Puyas y Pampa, Cebada Jalui de Guasicancha, Talpul Guaylas, Santa Magdalena Canipoco, Rosas y Claveles de Huancán, Talia Huaita de Huancán, y más de cuarenta conjuntos de Lima. ¡Venticuatro, veinticinco y veintiséis de marzo! ¡Frama dos mil diecinueve! ¡Complejo Acobamba! ¡Paradero da goles de Vitarte! ¡Arriba Víquez! ¡Arriba Cuna de Guaylas! ¡Arriba Cuna de Guaylas! ¡Arriba Cuna de Guaylas! ¡Gracias! Es el conjunto de huaylas antiguo, el común huaylas de Víquez. Nuevo sonido de oro, Josecito Cumbias, es el sopa sosaxo hasta que se le hinca la barriga hasta la cara. ¡Gracias! ¡Gracias! Huaylas de Víquez, Panchito Lazo. Quisiera enfermarme para que me toque la enfermera. ¡Gracias! ¿Dónde está el amigo Ricardo Romero? ¡Gracias! El aplauso, señores, el aplauso es el común huaylas de Víquez. Gracias, el aplauso para el Común Güeylas de Viques. Señores, señoras y señores, este es el Güeylas Viquesino, el hermoso local de Casa Real. ¡Liego, el único, verdadero, original, 17 Concurso Nacional, Rama 2019! ¡Veinticuatro, veinticinco y veintiséis de marzo! ¡Complejo Acobamba! ¡Para Jerota, gore de evitarte! ¡Frente a frente! ¡Huracán de Mantaro! ¡Y con Fundigas de Ayacucho! ¡Supersensación del Perú! ¡Emperadores del Huancayo! ¡Excelentes del Perú! ¡Nueva Internacional Perú! ¡Embajadas! ¡Guaylas Roderno! ¡Los Ángeles Virgen del Gurdes! ¡Carrito de la Libertad! ¡Uñón Progreso Chongos Bajo! ¡Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi! ¡Asociación Picaflor de los Andes! ¡El Poderoso Papá Palias de Chongos Bajo! ¡Centro Cultural Palias de Chongos Bajo! ¡Alianza Pucará! ¡Nueva Sociedad Cultural Zapayanga! ¡Virgen de las Mercedes de Chupuro! ¡En Guaylas Antiguo! ¡Nacatal Puyas y Pampa! ¡Cevada Jalui de Guasicancha! ¡Talpul Guaylas! ¡Santa Magdalena Canipaco! ¡Rosas y Claveles de Huancán! ¡Talia Huaita de Huancán! ¡Y más de 40 conjuntos de Lima! ¡24, 25 y 26 de Marzo! ¡Frama 2019! ¡Complejo Acobamba! ¡Paradero Tagore de Vicarte! ¡Muy bien señoras y señores! ¡Yo me encuentro en el local La Casa Real! ¡Alistando, calentando motores! ¡Ya para el gran encuentro del Guaylas! ¡El reencuentro de los puestos! ¡Las 10, 24, 25 y 26! ¡El gigante concurso Frama 2019! ¡Con grandes orquestas! ¡Los mejores conjuntos de Guaylas Moderno y Antiguo! ¡Precisamente yo me encuentro con el director de la gran orquesta Inconfundibles de Ayacucho! ¡Vidalito! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Listo ya para este gigante encuentro de los mejores conjuntos y orquestas! ¡Con toda la batería peluce para el 24, 25, 26 de Marzo! ¡Les esperamos al público en general! ¡En el local Acobamba por la entrada de la Puente! ¡Ya nos trató el público en presente ese día! ¡A gozar de los mejores huelgas con las mejores orquestas! ¡Y somos parte también de este evento tan grande que está realizando producción de Frama! No solamente la gente del centro del Perú, también los ayacuchanos, ¿verdad? A todos los paisanos, a todos los huamanguinos, a todos los pueblos de Cangayos, a todos en general Es muy especial a todos los paisanos que radican en el sur de Lima, vía María del Triunfo, vía Salvador Una invitación muy especial a toda esa gente linda, también a toda la hinchada de Valle del Mantaro Ahí estamos presentes Ya lo saben amigos, 24, 25 y 26, todos los caminos conducen al local complejo Acobamba, la alfombra A ver, no nos vamos a bailar rico bailas con los inconfundibles de Ayacucho A ver, no nos vamos a bailar Purdue estamos presentes ¡Gracias! 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 ¡Verdadeo! ¡Original! ¡17 Concurso Nacional! ¡Rama 2019! ¡24, 25, y 26 de Marzo! ¡Complejo a Covamba! ¡Para Jerota! ¡Gracias! ¡Frente a frente! ¡Huracán de mantaro! ¡Y con Fundigas de Ayacucho! Super sensación del Perú Emperadores del Huancacho Excelentes del Perú Nueva Internacional Perú Embajadas, Guayra Suerno Los Ángeles Virgen del Burdes Cerrito de la Libertad Unión Progreso Chongos Bajo Nueva Sociedad San Cristóbal de Guayucachi Asociación Picaflor de los Andes El Poderoso Papá Palias de Chongos Bajo Centro Cultural Palias de Chongos Bajo Alianza Pucará Nueva Sociedad Cultural Zapayanga Virgen de las Mercedes de Chupuro En Guaylas Antiguo Macatalpullas y Pampa Cebada Jalui de Guasicancha Talpul Guaylas, Santa Magdalena Canipaco Rosas y Claveles de Huancán Talia Huaita de Huancán Y más de 40 conjuntos de Lima 24, 25 y 26 de Marzo Frama 2019 Complejo Acobamba Para derrotar goles de mi tarde Para derrotar goles de mi tarde De la mente Sí, 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 sí A pool de la entenduza La calle ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!